Buenas noches a todos y bienvenidos al foro urbano La Ciudad que Necesitamos. Experiencias de Desarrollo Sostenible Río de Janeiro. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es un gran placer tenerlos aquí en este foro que hemos organizado sobre la ciudad que necesitamos. Justamente un espacio público, renovado, un espacio verde. Y justamente contar con su presencia aquí en este foro tan importante donde vamos a tocar temas de mucha importancia para el distrito. Para nosotros es muy grato tenerlos aquí. Obviamente saludar a la mesa de honor donde está el Teniente Alcalde, Óscar Ibáñez, Solángel Fernández. Pero sobre todo nuestro invitado, Washington Fajardo. Él es asesor del Alcalde de Río de Janeiro, donde están implementando una serie de medidas muy importantes para consolidar el entorno urbano en Río de Janeiro. Con vistas a las próximas Olimpiadas que se celebrarán en esa ciudad en el 2016. Yo creo que el aporte y el trabajo que está realizando Washington Fajardo en Río de Janeiro es importantísimo. Y al final de cuentas coincide mucho con lo que nosotros tenemos aquí como visión de ciudad. Una ciudad para las personas, una ciudad viva, una ciudad creativa. Y sobre todo una ciudad que pueda funcionar para todas las personas en general. Y transversalmente a todas las generaciones. Entonces yo quiero agradecerle sobre todo a Washington su presencia, su visita aquí. Hace dos semanas entramos en contacto con él y gentilmente aceptó nuestra invitación para participar y dirigir este foro aquí en San Isidro. Y a todos nuestros vecinos con especial atención. Entonces, como digo, darle la bienvenida a Washington y agradecerle por su presencia aquí. Porque yo creo que de esta experiencia, intercambiar ideas y de lo que se está haciendo en otras ciudades de nuestra región es muy importante para justamente enriquecer el debate y el diálogo entre todos nosotros aquí en Lima. Muchas gracias. Gracias, alcalde Manuel Velarde por la invitación. Muchas gracias, Solangel. Yo voy a hablar en portuñol. Es una lástima. Por favor, me perdone. Pero es la herramienta que tengo para hacer una comunicación más franca y directa con ustedes. Y a mí me encanta estar en Lima una vez más. Yo tuve oportunidad de estar por aquí en el año pasado por el Limapolis. Y a mí me encantó muchísimo la ciudad. Me fue la primera vez acá. Me encantó la paisaje, la historia de la ciudad, la estupenda gastronomía de la ciudad. Hola, Mariana. Me encantó esta profunda calidad cultural que se encuentra en la ciudad, en los edificios, en el paisaje, también en la gastronomía. Esto significa para mí una potencia de cultura y sobre eso que yo quiero hablar a ustedes hoy por la noche. Este espacio es increíble. Es estupendo poder hablar en el espacio público, como hicieron en el comienzo los gregos, de donde empezó toda la democracia y toda la idea de ciudad. Ha empezado de esta forma. Entonces, creo que estamos aquí repetiendo una tradición y también mirando adelante. Bien. Entonces, yo voy a hablar con este portuñol y conto con la paciencia de ustedes. Yo soy arquitecto y planeador urbano. Yo soy presidente del Instituto Río Patrimonio de la Humanidad. Y también soy asesor para asuntos urbanos. Hay la alicada de Eduardo Paez en la ciudad de Río. Estamos trabajando juntos desde el inicio de la administración, hace ocho años atrás. Y este es el último año donde vamos a hacer las Olimpiadas, finalmente. Porque fueron ocho años de mucho trabajo y yo voy a contar un poco sobre esta historia aquí. Yo tengo muchas cosas para mostrar y contar. Y vamos, entonces, proseguir. A mí me gustaría de hablar a ustedes. La presentación está en portugués. Pero creo que es claro que la mejor ciudad que existe es la ciudad que existe. No es solamente un ejercicio de retórica, pero es un concepto que creo ser importante, especialmente en Brasil. Y creo que en toda Latinoamérica es un concepto importante mirar para aquello que nosotros ya tenemos en la ciudad y encontrar ahí respuestas. Bien, Río es una ciudad de muy estereotipos, de imágenes muy fuertes. Y creo que todos ustedes conocen esas imágenes del pan de azúcar, la idea de playa. Pero hay también otras imágenes que son también estereotipos de Río. El tema de la informalidad. Más de 20% de la población de la ciudad vive en espacios informales. Y Río tiene un componente histórico muy especial, muy singular. Y aquí yo gustaría hacer con ustedes un recorrido sintético en la historia de la ciudad. Esta es una mirada de la entrada de la bahía de Guanabara, como lo vieron los portugueses en el 1502, cuando acá estuvieron por la primera vez. Y aquí está el pan de azúcar. Y esta es una imagen recente. Y tenemos el mismo paisaje desde siempre. Entonces el paisaje es un componente muy fuerte de la identidad de la ciudad. Donde las montañas están acompañando lo que hacemos allá como ciudad. Son observadores de nosotros humanos. Esta es una fotografía del final del siglo XIX. Una de las primeras experiencias fotográficas en Brasil. Y se puede mirar el pan de azúcar. Esta es una pintura alegórica de la primera misa hecha en Brasil. Y ahí está el pan de azúcar. Esta es una imagen de una paisaje urbana del centro del Morro del Santo Antonio. No está muy claro, pero acá está el pan de azúcar. La llegada de la familia real portuguesa. Y una vez más el pan de azúcar. Grabura sobre el paseo público. El pan de azúcar. La abertura de la avenida central de la ciudad. En inicio del siglo XX. Una vez más el pan de azúcar. La avenida está lista. El nuevo cambio de la ciudad en los espacios centrales. El castelo. El castelo está siempre lá. Este monumento, este monolito. Observando qué hacemos los otros, los humanos, en este espacio. Esto ha creado, desde la relación de los cariocas con el paisaje, es una relación muy intensa. Utilizamos el paisaje por motivos económicos en Colonia. Después por intereses científicos. Cuando hicimos el jardín botánico, cantamos el paisaje, la música en la Bossa Nova. Entonces, la presencia de la naturaleza en la sociedad de río es una presencia definidora de cultura y de identidad. Y también ha sido una plataforma de desarrollo de la ciudad. Entonces, el reconocimiento de UNESCO de este paisaje como patrimonio de la humanidad, nada más es que un reconocimiento de que en este sitio tentamos hacer algo. Y este fue un reconocimiento que se quedó más de 10 años para acontecer, porque cuando hablamos de temas del patrimonio, estamos siempre lidando con conceptos que son una visión europea del mundo, una visión europea de la ciudad. Entonces, estamos siempre buscando una ciudad que sea armónica dentro de los módulos europeos. Y creo que este reconocimiento de río se fue también una pelea geopolítica para hablar también que en esta ciudad que no es armónica, que no es perfecta, que es muy desigual, muy injusta, se puede ser también un patrimonio de la humanidad. Pero esta paisaje y esta imagen bucólica no corresponde a la realidad de la ciudad. Río es una ciudad de escala metropolitana, son más de 50 kilómetros de su área central hasta su extremo oeste. Son 6 millones de habitantes en la ciudad. La región metropolitana son 11. Lima también tiene números metropolitanos. Somos ciudades del mismo porte, del mismo tipo de desarrollo. Y estos son los puntos, las cuatro áreas que la UNESCO ha reconocido como patrimonio de la humanidad. La entrada de la bahía de Guanabara con sus bordes diseñados y el sistema de fortificaciones, el macizo de floresta de Tijuca, el macizo de piedra branca y el macizo de piedra de galla. Esta es una área de amortecimiento, como hablamos en portuñol. Y estas son áreas, son distritos históricos de la ciudad de Río. Tenemos 40 barrios históricos. Yo soy directamente responsable por estas áreas. Son más de 35 mil inmóviles. Acá tenemos tanto la parte más rica de la ciudad, la Lagoa, Leblón, Ipanema, Copacabana, cuanto también bairros de clase media, como San Cristóvão, y como también tenemos áreas que tienen más dificultades de conservación, como el propio centro de la ciudad. Para situar a los señores, ustedes, aquí es Copacabana, Leblón, Ipanema. Aquí está el pan de azúcar. El centro de Río ha pasado por muchos cambios. El cambio más drástico ha ocurrido en los años 70, durante la dictadura militar, cuando en el espacio más histórico y más importante del país, pasamos allá a una carretera elevada. Y esta es una historia muy drástica de una intervención que no solamente Río ha pasado, pero todas las ciudades del mundo, después de la posguerra, hicieron intervenciones estúpidas como esta, cuando abrieron sus espacios más sencillos y más culturales para el coche, para el instrumento del carro. Entonces, teníamos un estupendo mercado de estructura de viejo en el centro de la ciudad, y esa estructura de la vía elevada se ha rasgado, el edificio se perdeu, hoy hay solamente una ponta, que es un restaurante muy bueno, aliás. Y esta es una historia que ha acontecido en diferentes ciudades, en diferentes partes, en todas las ciudades del mundo. En el espacio más central del país, del Brasil, donde ha acontecido la historia real, ponemos un elemento agresivo, inclusive destruyendo árboles y destinando una área de más de 5 millones de metros cuadrados a un desaparecimiento y destinando también a estos moradores de esta comunidad y de esta área a una perda de calidad de vida. Y esta es una foto de la inauguración. Se puede ver el coche del presidente, el general, el dictador, y no es exactamente una inauguración muy popular. Este monstruo que se ha hecho en la ciudad con más de 5 kilómetros de extensión ha destruido espacios históricos, ha destruido el contacto de la ciudad con la bahía de Guanabara. Y en cambio de este contacto directo, hemos creado un otro tipo de contacto, un contacto dentro del coche, dentro del aire acondicionado, ouviendo una música y el radio, y mirábamos este paisaje de un conforto total. Y este paisaje, que es claro, es muy bonito, pero ambientalmente estaba se degradando. La idea de modernidad, la idea que ha imperado en el mundo después de la Segunda Guerra, de la post-guerra, se fue muy fuerte en Brasil. La idea de modernidad, para nosotros, ha servido como una idea de libertación. esto es París, 1923, es un plan urbano llamado Plan Voisin, que hace una propuesta de también arrasar espacios en el centro de París y verticalizar la ciudad. Y este hombre, el arquitecto Le Corbusier, franco suizo, que ha concebido este nuevo tipo de ciudad, es el responsable por este plano. y este plano tiene el patrocinio de los hermanos Voisin. ¿Y qué hacían los hermanos Voisin? Los hermanos Voisin hacían carros. Viazón, si mi español es terrible, imagina mi francés. Viazón Voisin. Entonces, el plan semenal de las ciudades del siglo XX, que ha impactado todo el mundo, tiene un principio tecnológico por detrás, que ha movido este cambio, que ha movido el planeta. Y este cambio que todo el planeta ha hecho hoy, sabemos que tiene un costo, y que tenemos que rever toda nuestra lógica individual, toda nuestra lógica económica, porque el modelo de expansión del espacio, de consumidor de espacio, de la tecnología industrial, tiene que pasar por una revisión, porque el planeta no soporta más la expansión, el consumo, no planeado o no eficiente del espacio. Y en Brasil, hicimos una nueva capital. Y Brasilia es, no solamente una ciudad burocrática, pero es una afirmación categórica, de que esta modernidad, era lo que queríamos, y lo que acreditábamos, como un principio de libertad. En principio, de que podríamos finalmente estar libres del pasado colonial, podríamos estar libres de los espacios imperfectos de la ciudad histórica, podríamos estar libres de las calles estreitas que teníamos en el centro de las ciudades brasileñas, y pasaríamos a tener espacios entonces absolutos, totales, y una idea de nación moderna que se ha, hasta hoy, convertido en una fuerza política muy fuerte. Esto ha creado en Brasil dos conceptos, que son conceptos que hasta hoy tienen mucha relevancia en el planeamiento urbano en Brasil. El concepto de la amplitud y de la velocidad. Estamos siempre buscando una idea de amplitud porque acreditamos que en este espacio libre podemos establecer relaciones igualitarias absolutas y del mismo modo creemos que en esta velocidad se puede promover una base social y económica para nuestro desarrollo. Pero estos dos conceptos no son posibles en los territorios que tenemos ahora. Tenemos que hacerlos en otro lugar. Una vez más el centro del río este es un mapa del siglo XIX se puede mirar un morro de Santo Antonio y este morro es puesto abajo en los términos de los años 50 este cierre de Santo Antonio ocupaba toda esa área del centro del río y se pone el cierre abajo muy rápidamente y una vez más las ideas de este nuevo tipo de territorio estaban siendo hechas dentro de la ciudad histórica. Este es un espacio que ha llevado más de 50 años para quedarse en el leño para tener todos los edificios listos y hasta hoy es un espacio que tiene que tiene que tiene grande concentración de problemas de inseguridad de baja calidad de manejo del espacio público y el centro de la ciudad. Entonces a mí me preocupa mucho porque el artefacto de la tecnología de los automóviles la idea de una industrialidad que está siempre consumiendo espacio ha creado nuevos fenómenos como la idea de Smart City. Entonces tenemos que crear otros tipos de tecnologías para manejar esta ciudad que es incontrolable. A mí me encanta más esto que quiero afirmar con vosotros la idea de Smart History. Creo que la historia de la ciudad que tenemos hoy mismo que imperfecta mismo con problemas siempre tiene lecciones que podemos aplicar y que podemos trabajar para mejorar y que esta ciudad que tenemos hoy es una ciudad que puede cambiar y convertirse en un espacio de mucha calidad y de mucha sustentabilidad. Entonces estas son las áreas los bairros históricos de la ciudad de Río que este tipo de preservación de protección de bairros históricos ha empezado en los años 80 y ha empezado en 84 acá en el centro ha crecido para el barrio de Santa Teresa el barrio de Urca y esto hoy son como lo dice son bairros que tienen una preocupación desde el punto de vista urbanístico que se puedan mantenerse con buena calidad de los edificios también de los espacios públicos de los árboles y yo soy responsable directamente por esto y en los últimos 8 años yo he tenido una vida muy dinámica por causa de esto son son registros de la experiencia urbana en la ciudad y estos son los puntos más distantes tenemos un bairro histórico en Santa Cruz que es el extremo oeste de la ciudad tenemos un bairro histórico en el medio de la zona norte de la ciudad y tenemos un barrio que es una ilha que es también un barrio histórico dentro de la bahía de Guanabara si somarmos las protecciones culturales con las protecciones ambientales en río hay una característica muy clara para la ciudad la idea de que la ciudad tiene que desarrollarse en diálogo con la naturaleza y estos son tipos de espacios que tenemos en estos bairros históricos son espacios que contienen lesiones de mucha calidad de árboles de calidad de pavimentos de modos de utilizar el espacio como yo he mirado aquí en Lima hay espacios públicos también estupendos estos son espacios que son capaces de resistir al extremo verano de río donde estamos con 40 grados 45 grados y estos son espacios que tienen buena protección de árboles de sombras agradables bien olimpíadas este es un tema muy interesante en Lima se va a realizar los Juegos Panamericanos y los Juegos Panamericanos se fueron muy importantes para río para funcionar como una plataforma para que la ciudad se pueda posible tener los Juegos Olímpicos el Panamericano ha permitido la construcción de cerca de 50% de los espacios esportivos y se fue muy importante para el Comité Olímpico Internacional para reconocer en la ciudad la capacidad de organizar un evento de este porte una vez más así como el tema del patrimonio de la humanidad estamos siempre hablando de peleas geopolíticas cuando hablamos sobre América Latina o sobre el esfuerzo de conquista de las ciudades brasileñas latinoamericanas de apresentarse al mundo con una calidad y creo que ustedes conocen a estos señores una corona europea un imperio tecnológico un imperio militar y bien nos ganamos estas fuerzas no porque somos algún otro tipo de imperio pero porque tenemos desafíos porque tenemos muchos problemas y esto es una vez más una mirada que creo ser importante mirar a los desafíos como oportunidades y eso ha hecho Rio al mirar para estos desafíos que son asustadores pero convertirlos en oportunidades entonces tenemos hoy con las olimpíadas un proceso de catalización de realización de infraestructura en la ciudad son trabajos de control de enchentes el mismo centro electrónico que controla la ciudad que nosotros mismos creamos investimiento cultural en favelas el investimiento en movilidad la movilidad de río sería muy flaca antes de los juegos teníamos solamente 18% de la población utilizando transporte de alta capacidad y después de los juegos tenemos cerca de 60% de la población utilizando transporte de alta capacidad esto es un sistema una network con el BRT con la extensión del metro y también con el VNT con el tranvía en el centro hay una palabra en inglés que es walkability en portugués yo hablo andabilidad otros colegas hablan cambiabilidad yo no sé como se puede ser en español pero el concepto me parece que es interesante este es un espacio donde estaba el mojo que se fue puesto abajo que yo mostré a ustedes entonces estos son los desafíos que espacios creados solamente para coches y desprovidos de escala humana hay creados en la ciudad este es el mismo espacio aquí teníamos un mojo en los 60 no tenemos más el cierre y ahora tenemos espacios que son siempre tenemos que siempre estar usando los impuestos para mantener los aceros mantener los árboles y esto se hace con mucha frecuencia intensidad porque son espacios de bajísima densidad en contraponto en la ciudad histórica tenemos 400 años de cambios de transformación o que se fuera una orden un edificio de una orden religiosa hoy es un bar y los espacios son vivos no son perfectos siempre hay problemas hay el dueno del bar que hace algo errado hay la propia prefectura que muchas veces no cuida con eficiencia de la basura pero son espacios que se quedan bien en 400 años y que no necesitan de gobierno siempre intervino y hay conceptos muy simples que olvidamos al esquecer la ciudad tradicional como por ejemplo como se atraviesa una calle esto me parece que aquí en Lima está muy bien pero en Rio para nosotros es un problema porque trabajamos con un parámetro que los peatones tienen que atravesar las calles distantes del fluxo de deseo de caminada esto cria una serie de problemas y pasa porque el deseo es una estructura incontrolable entonces el deseo de caminar hace con que las personas caminen en la frente de los coches en risco esto está presente en toda la ciudad incluso en la ciudad histórica porque estamos siempre tentando hacer con que el espacio histórico se transforme en moderno entonces son puntos que yo llamo que son de una cierta alquimia urbana porque estamos allá caminando y no percebemos este tipo de impacto en nosotros en nuestros corpos en nuestras mentes pero estamos siempre siendo homeopaticamente atacados por controles duro de una mentalidad moderna y en el centro hicimos una intervención que cerramos una conversión para coches este es otro punto tenemos muchas estoy hablando de cierta conversión retorno retorno para coches yo no sé qué pasa con los motoristas que siempre tienen que tener un retorno a su disposición y qué pasa están perdidos en la ciudad entonces queremos una oferta de espacios para tener retornos parquear su coche y vamos consumir el espacio de los peatones y vamos consumiendo oportunidades de recuperar edificios entonces este era un edificio que estaba cerrado hace muchos años e hicimos una intervención en el espacio público interrompendo este retorno de coches y esto ha creado un gran acero de caminadas y hoy esto es un bar en la la siempre muy lleno y hoy yo tengo que manejar los problemas del bar porque tiene muchas sillas y mesas pero yo siempre digo para mi equipo en el patrimonio que es siempre mejor trabajar con edificio adolescente que trabajar con edificio que está muerto es siempre mejor trabajar con la vida do que trabajar con el edificio que no tiene ninguén entonces ese edificio no tenía ninguén por 30 años y ahora tiene un bar estoy diciendo a ustedes me crea muchos problemas pero es mejor es mejor trabajar con el problema de la vida do que con el problema de la muerte entonces estos son conceptos que dentro del patrimonio yo estoy siempre hablando tenemos que trabajar siempre con una idea de preservación que cría vida y no una preservación que leva los espacios a la muerte trabajos en el mundo entero en los mismos estados unidos que venderon el modelo de los carros y de la suburbanización para todo el mundo hoy también están vendiendo los modelos de conversión del espacio público y es verdad que lo hacen muy bien entonces hay trabajos muy interesantes que se llaman calles completas y yo he visto mucho de este tipo de solución aquí en Lima no tenemos distingido que son las esquinas con espacios más confortables reduciendo la distancia de travesía esto es muy importante y Nueva York es hoy una colección de ejemplos que es posible cambiar la ciudad que tenemos hoy incluso los desafíos que eso ha creado de seguridad en el espacio público el coche como el dueño del espacio público inclusive causa muerte porque en su velocidad tiene una reducción drástica del campo visual del espacio público y y esto hace con que conversiones de izquierda derecha en alta velocidad y con el campo visual reducido crean problemas y matan personas entonces miren como se pasa esto yo estoy reproduciendo estudios del urban street design guide que es una organización norteamericana que hoy está trabajando mucho para el retorno de la calidad del espacio público entonces un coche a 16 a 24 kilómetros por hora tiene este campo visual un coche a 32 a 40 kilómetros por hora tiene un campo visual mucho más estricto de 48 a 56 kilómetros por hora mucho más estricto entonces esto también son principios de preservación de la vida en la ciudad y mismo hoy en río en nuevos edificios hasta hoy tenemos este es un edificio muy nuevo en río y tenemos esta terrible calidad del espacio público entonces es un acero una gran extensión son 400 metros de extensión de acero que no hay tiendas y solamente hay este óleo el el trónico controlando el espacio entonces mismo dentro de la municipalidad que yo trabajo hay una pelea entre una idea de ciudad moderna y una idea de una ciudad que es solamente tecnológica y una idea de ciudad más humana y de escala humana entonces los cambios no se pasan de manera absoluta solo se pasan de manera absoluta en sistemas autoritarios y felizmente hoy dentro de la democracia tenemos que tener paciencia y entender que los cambios necesitan estar siempre siendo mirados y defendidos hay un cambio muy importante hoy en el puerto del río que tiene un nuevo modelo de desarrollo de la ciudad y esto ha colocado en el centro de la ciudad un campo atractor de personas de inversiones en síntesis es una la municipalidad establece parámetros edilicios para edificaciones básicas y máximas y la diferencia entre el básico y el máximo la municipalidad arrecada recursos y nosotros conseguimos crear una captura de 3% de estos recursos para patrimonio cultural en el puerto el puerto del río tiene una función estratégica porque acá está el centro de la ciudad copacabana y panema y es la menor densidad demográfica de la ciudad entonces tenemos en el centro 80% de los empleos de la región metropolitana tenemos 38% de los cariocas trabajando allá pero solamente 4% de los cariocas viviendo allá entonces tenemos una muy baja eficiencia del uso de espacio central que es leño de patrimonio de historia y de cultura entonces el puerto tiene un mecanismo de desarrollo inmobiliario muy fuerte pero también tiene una función de hacer con que el deseo de la ciudad una vez más se vuelva para el espacio central y es creo siempre importante trabajar con la idea de deseo por la ciudad y hoy el deseo por la ciudad en río está en el puerto y en el centro y por causa de este simple mecanismo de 3% de recursos fue posible recuperar muchos patrimonios en el puerto este es un jardín histórico que estaba abandonado y lo recuperamos armacenes así se fala armacenes lo estamos recuperando edificios históricos edificios históricos que se han convertido en nuevos museos este es el museo de arte del río este es un punto también donde dentro del patrimonio procuramos establecer una un convertir el patrimonio en una en un provocador para la nueva arquitectura entonces este edificio fue restaurado pero también trabajamos con los arquitectos para que el nuevo edificio se pueda tener una solución buena y instigante provocadora y el edificio estaba así antes yo siempre gosto de mostrar porque nos olvidamos muy rápido en la ciudad patrimonios patrimonios del ciclo 18 siendo recuperados el trabajo de arqueología que tenemos mucho claro no son tan antiguos cuanto de Lima pero para nosotros son 150 años es muy relevante para nosotros como arqueología y hay un trabajo entonces de recomposición de peces de nuestra historia en el porto eso es muy importante para nosotros en el porto reconocer la heranza de la cultura africana de los pueblos africanos negros que llegaron al Brasil escravizados y que no ha creado patrimonio material pero ha edificado el patrimonio del hombre branco que ha creado el patrimonio inmaterial de toda sociedad brasileña somos todos hablamos como negros nos comportamos como cultura negra comemos como cultura negra pero el racismo hasta hoy es un problema serio en la sociedad y el porto que es un espacio de mucho cambio de mucho desarrollo inmobiliario al mismo tiempo estamos hablando de un espacio de dolor que es el espacio de la escravidad entonces esto me parece también muy importante asociarnos el nuevo el desarrollo la promoción inmobiliaria tenemos que hablar de eso con mucha tranquilidad y franqueza y al mismo tiempo hablar de valores que son más doidos para la sociedad no no hay problema en esos puntos de contacto entonces cada edificio corporativo nuevo en esta área es un espacio que también celebra esa memoria la preocupación de tener espacios confortables de celebración y otro día yo estaba en el metro y yo vi el sistema de TV del metro y esto significa que millones de personas están también teniendo oportunidad de conocer esta historia y allá tenemos espacios dedicados hoy al trabajo de arqueología esto para nosotros tiene sido un gran desafío incluso de gestión porque tenemos en el puerto una gran cantidad de elementos arqueológicos y porque estamos haciendo allá al mismo tiempo que hacemos este grande desarrollo inmobiliario estamos haciendo una restauración de comunidad porque allá hay una población y esa población tiene historia y cómo restaurar la historia de esa comunidad entonces edificios que no son emblemáticos desde el punto de vista arquitetónico pero que concentran la historia de una comunidad cuando es un teatro de comunidad y también en Porto estamos tratando sobre el tema del monstruo que yo mostré a ustedes de la perimetral como llamamos la carretera elevada y estamos haciendo un esfuerzo muy grande de resgatar la ciudad conectada con la bahía y con la historia y allá tenemos esta estructura estúpida y y la está resistiendo y la estamos destruyendo y y y de rame y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este video es increíble. Este es el cambio que tenemos ahora. Entonces no tenemos más la carretera. Eso no fue fácil. Fueron años con la población hablando mucho. Por ejemplo, urbanistas hablando contra, votar abajo esta carretera. Muchos problemas legales para conseguir las permisiones para hacerlo. El paradojo de tener las licencias ambientales para hacerlo. Pero está hecho. Y este es el punto importante que yo quiero hablar. Porque a mí me parece que siempre hablamos de los temas como si fueran opositores. Preservación y cambio. Y no. Es posible cambiar. Y al cambiar, resgatar historia y cultura. Siempre hablamos sobre desarrollo de la ciudad, desarrollo inmobiliario. Y achamos que esto es la destrucción de la cultura de la ciudad. Y no. Se pueden hacer los cambios y hacer el desarrollo inmobiliario como siempre hicieron las ciudades. Y al mismo tiempo resgatar la cultura. Este es el espacio público que está ahora quedando listo en Río. Yo voy a andar rápido porque tienen imágenes del espacio pronto. Estos son espacios que eran espacios militares y que se van ahora a ser espacios abiertos. Los mismos militares que hicieron la estructura. Ahora hay que crear espacios públicos. Estos son espacios que los cariocas no conocían. Son espacios exclusivos. Y tenemos hoy la nueva Plaza Mawá. En el centro, en el epicentro de este espacio. Y es un espacio que está estupendo, lleno de personas, de fiestas. Porque hacemos fiestas en cualquier situación. Y esto, señores, no hay nada de esportes acá. No hay nada de espacios olímpicos acá. Esto es la ciudad usando el tema de la Olimpíada para hacer cambio. Cambio que lleva a un reencontro con la historia y la cultura. Y este es el nuevo museo, edificio que está listo desde dezembro. Y tiene un gran suceso de visitación. Que es el Museo del Mañana. Es un museo dedicado a sustentabilidad. Y es un gran suceso de público también. Tiene un contenido que habla sobre el planeta que perdemos durante el siglo XX. Y sobre la necesidad de reconoctarnos con el planeta. Estos son los espacios del otro, del frente marítimo. Que es un trabajo hoy 24 horas, 24 por 7, para tener todo listo para los juegos. Entonces, donde teníamos 5 kilómetros de vies presa, vamos a tener 3,5 kilómetros de espacio público. Y este es el museo. Y esta es una imagen de celular mía. Antes de ayer había mucha lluvia y tenía una cola enorme para visitar el museo. Son más de 100.000 personas en 17 días de funcionamiento del museo. Es Star Wars y el Museo del Mañana. Y esto es un mapa que hacíamos en el patrimonio para mostrar la presencia de espacios culturales en el centro. Y una vez más, la fuerza de la cultura y la fuerza de la historia como un motor para el futuro. Y vamos a también tener nueva movilidad en el centro con el TRAN. Y que ahora, que se va a llegar en breve en todos esos espacios. Y hay un otro espacio que es muy querido para mí, que es la Plaza Tiradentes. Que no está en la zona prioritaria de cambio urbano. Pero hicimos un trabajo muy sencillo que fue sacar las grades. ¿Así se habla? ¿Grades? Rejas. 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 Se convirtió en un espacio público y allá creamos un espacio dedicado a design. Y es un espacio lleno de jóvenes. Es muy importante atraer a los jóvenes para los espacios culturales e históricos. No hay del mismo modo, no hay oposición entre juventud e historia. Pelo contrario. Y es un espacio hoy referencial y muy vibrante de diálogo, de reclamación, de fala franca. Un espacio de democracia a través del tema del design. Y en la plaza siempre tiene intervenciones de artistas plásticos. Y estamos siempre en continuo trabajo de manejo para el tema de los inmóviles. Que hasta hoy tiene problemas, están vacíos y que tenemos que convertir. Y esto fue el primer día de la plaza sin rejas. El primer día de carnaval de la plaza sin rejas. Y esto para mí fue el batismo de la plaza. Como lo dice la poesía, porque la plaza es del pueblo, como el cielo es del condor. Y eso fue el bloco de carnaval, toca Raúl. Y claro que protegemos el monumento. Claro. Entonces, terminando, este es el punto. Hay un otro medio ambiente que tenemos que mirar en la ciudad, que es el ambiente cultural. Y hacemos un trabajo de recuperación de inmóviles privados, donde la municipalidad ofrece recursos financieros para los inmóviles privados. Son más de 23 inmóviles. Hasta hoy estamos creciendo. Porque al mismo tiempo que tenemos el monumento del nuevo museo, tenemos que cuidar de inmóviles que son pequeños. El pequeño se convierte grande cuando todos están plenos en buen estado de conservación. Y esto es el patrimonio más importante que se puede tener en una ciudad. No son solamente los edificios, pero las personas viviendo dentro de los edificios. Y esto es entonces la síntesis, el último trabajo que estamos haciendo, que se llama Centro para Todos, donde estamos procurando resgatar la calidad de ordenación y manutención del espacio público que ustedes tienen. Acá es increíble el manejo y la calidad de conservación del espacio público. No tenemos en Río, como ustedes tienen acá en Lima. El espacio público siempre tiene problemas de conservación en Río. Esta es una imagen de la Rúa del Calle Ovidor. Y este acá es Walt Disney caminando en una calle en el centro del río. Y esta es una imagen de la calle del Ovidor en los años 30. Y esta es una imagen hoy, en el mismo punto. Y trabajamos así. Yo voy para la calle con las agencias de conservación y yo voy apuntando cómo se pasa. Yo uso una GoPro, una cámara GoPro. Y yo voy mostrando para los chefes de departamentos de conservación. Mira, usted no está viendo esto, no está viendo. Son puntos que hizo. Hay una travesía y hay una banca abandonada. Y estos son los secretarios, los responsables por la conservación de la ciudad. Entonces es un trabajo de resgate de una mirada por el tema urbano. Hacemos caminadas todo mes. Pegamos el centro y separamos en nueve áreas. Y cada área caminamos y estamos teniendo ganos de calidad. Tiene mucho más para hacer. Una vez más, yo tengo mucha inveja, envidia. Yo tengo mucha envidia de calidad de conservación del espacio público en Lima. Y estamos intentando mejorar. Otro trabajo, también, solamente para una vez más, mostrar. Esta es una zona olímpica y tenían armacenes que querían se poner abajo. Y nosotros mostramos, no, es posible convertirlos en espacios que están siendo recuperados. Otro trabajo que hacemos es mirando los negocios, las pequeñas empresas que existen en la ciudad. A esta hora, mirar una cerveza, yo sé que es terrible, pero a mí me recuerda el Queirolo. Queirolo, estupendo, magnífico. Y esto es la calidad que tienen las ciudades. Familias que por generaciones cuidan de un bar. Este bar ha sustentado a una familia, ha educado hijos, ha educado nietos. Pero muchas veces los gobiernos nos importan con esos pequeños negocios. Y esos pequeños negocios son la alma de la ciudad. O que podría ser de Lima sin el Queirolo, estupendo, que podría ser... Superba. Superba, ese yo tengo que conocer. Ese no conoce. Y el mismo pasa con esto que tenemos. Las pequeñas librerías, los espacios tradicionales. Entonces, reconocemos estos negocios como valor cultural, pero son negocios. No vamos a estatizar el negocio, no. Pero reconocemos el valor cultural y trabajamos con la Agencia Nacional de Desarrollo de Pequenas y Medias Empresas para que estos dueños de negocios adoten nuevas prácticas de manejo de administración. Muchas veces el tema del design, por ejemplo, pasa desapercibido para dueños de negocios tradicionales. Entonces, un cardápio, así se dice, un cardápio, un menú, un menú bien hecho, es muy importante para este contacto con el cliente. Y ese trabajo de placas, esto es muy barato y es muy importante, y vamos hablando de lugares y vamos ofreciendo tweets de historia en la ciudad. Y también el trabajo de hacer aplicativos y, una vez más, yo acredito que el patrimonio tiene que ser midiático. Y yo hablaba con Sofía sobre eso, que tenemos que hablar sobre comunicación del patrimonio. Y otro trabajo que hacíamos es de parklets en la ciudad, resgatando espacio público. Y este es un trabajo muy nuevo, no es nuestro, pero yo quería mostrar para ustedes de la nueva ciclovía de la ciudad. Entonces, es esto, yo quería decir que el patrimonio es design, que el patrimonio es un modo de cambiar la ciudad, y que es posible cambiar la ciudad, y que es posible cambiar la ciudad que tenemos hoy. Y esto es lo que siempre digo, que tenemos en la ciudad cultural, tenemos calidad, y acá hay respuesta. En la ciudad que tenemos, tenemos respuestas para el desafío económico, hay respuestas para el tema de la vivienda, de la moradía en la ciudad que tenemos, hay respuestas para la sustentabilidad, hay respuestas para conservar el planeta, usando la ciudad que tenemos. Pero no podemos temer el cambio, el cambio hace parte de la vida y hace parte de la ciudad. Perdón por el tiempo y muchas gracias. Buenas noches, voy a leer la pregunta para que el arquitecto Washington pueda contestar. Washington, lo felicito por su excelente exposición. He recordado con nostalgia la hermosa ciudad de Río de Janeiro que conocí en 1959, gracias a una beca de intercambio cultural universitario. Conocí el hermoso Palacio de Pedro II en Quitandillas. Deseo saber si se conserva hasta la actualidad esta joya arquitectónica de Brasil. La recuerdo con gran cariño y me gustaría visitarlo nuevamente. Talia Rodríguez del Solano. Muchas gracias, señora Natalia. Sí, están bien los dos edificios del Palacio Don Pedro, así como el Quinta Dínea en Petrópolis. Es un hotel hasta hoy, están muy bien. Gracias y perdón por el portuñol terrible, pero el tema de la conservación del patrimonio es siempre un tema muy complejo y que siempre necesita de muchas inversiones, especialmente públicas. Y nosotros buscamos trabajar de una manera mucho más ampliada. Estamos trabajando para que el centro se quede una vez más lleno de personas viviendo allá, como creo que la señora ha tenido posibilidad de mirar en 1959. Tenía muchas más personas viviendo en el centro que hoy. Entonces, yo siempre tengo que manejar, claro, con los ciudadanos que están siempre pidiendo que los edificios estén en buen estado de conservación. Pero tenemos que siempre también trabajar para que los centros se queden más llenos de personas, incluso que estén más llenos de personas creen problemas, porque una vez más esos son los buenos problemas para trabajar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué no usar el modelo de ciudad de Copenhague en Dinamarca para el ordenamiento del tránsito? Bien, ¿por qué no somos Copenhague? Claro que estamos siempre mirando y yo pienso que tenemos siempre que mirar a otras ciudades. Tenemos siempre la oportunidad de estar en Lima, es una oportunidad de aprendizaje. El mismo pasa de ir a Copenhague y aprender. Y claro que hay temas que son hoy de todas las ciudades, porque, mira, nuestra especie puede no continuar en este planeta, porque lo que estamos haciendo es el consumo del planeta. Y esto también son modelos que muchas veces nos fueron históricamente impuestos. Entonces, sí, claro, tenemos siempre que aprender y mirar y dialogar con otras ciudades, pero también tenemos que reconocer las calidades que tenemos en nuestras ciudades, la calidad que tenemos siendo nosotros mismos, y también defender nuestra cultura diante de otras ciudades. Esto ha pasado mucho, por ejemplo, el tema del patrimonio de la humanidad en Río. Tienen muchas peleas, porque si visita Río, claro, no es una ciudad homogénea, los edificios no tienen la misma altura, pero esta ciudad de edificios, de una cierta cacofonía urbana, de edificios altos, nuevos, del lado de edificios históricos, representan también una calidad de hibridismo de la sociedad brasileña. Entonces, hay que mirar, hay que aprender, hay que dialogar y hay que defender. Hay que siempre también defender cuando creer que lo que lo tiene está cierto. Muchas veces entonces es posible enseñar algo a Copenhague o enseñar algo a otras ciudades. ¿Cuánto tiempo ha llevado elaborar el diagnóstico y presentar las propuestas de desarrollo de la nueva ciudad? ¿Qué participación tuvo la población en esas propuestas? Esta es una pregunta muy buena y muy importante sobre el tema de la participación. Esta es una instancia que es de continuo aprendizaje también para la administración municipal, porque en verdad no sabemos hacer participación y tenemos que mejorar el modo de hacer participación. Entonces, en el tema del puerto de río, por ejemplo, la ciudad hace desde 1979, la ciudad hace master plans para manejar, hacer cambio en el puerto de río. Hay una complejidad en el puerto porque 60% de la tierra pertenece al gobierno federal, porque río ha sido capital del país. Entonces, el puerto se ha hecho por el gobierno federal de la época y la tierra, por consecuencia, pertene al gobierno. Entonces, el puerto se queda en degradación económica en el término de los 60. En 1979 la municipalidad de río empieza a hacer estudios. Entonces, son casi 40 años de trabajo de intentar cambiar este puerto. El mismo pasa con las olimpíadas. Hay hoy en la población muchas veces críticas, que no hay planeamiento para hacer las olimpíadas. Bien, en verdad las olimpíadas se están planeando desde los 90, cuando la ciudad ha hecho un plan estratégico para empezar a buscar eventos esportivos globales. Entonces, primero se fue el PAN y después las olimpíadas. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la población, claro, muchas veces la población no tiene que saber que se está haciendo un plan durante tanto tiempo, porque la población está cuidando de sus vidas personales. Entonces, eso me trae dos instancias que creo que las municipalidades tienen que aprender a manejar, y esto en Río estamos también trabajando para emprender a manejar. Primero es la comunicación. Entonces, si tenemos un plan estratégico desde los 90 para realizar los Juegos Olímpicos, ¿por qué este plan no está accesible, disponible, de modo que la población se pueda recordar que hay un plan? Entonces, este es un punto. Y el segundo punto es mejorar las estructuras de escucha. ¿Si se dice escucha? Escuchar. Las estructuras de escuchar. En Brasil, y creo que ustedes lo saben, hasta hoy estamos pasando por importantes cambios en la esfera política también, y esto ha empezado con una gran manifestación de la población en 2013, en las calles, y esto ha pasado creo que en todo el mundo. Son fenómenos que no son más exclusivamente locales, pero en Río esto se ocurrió antes de la Copa del Mundo, y la población era muy clara en su contestación. Queremos la misma calidad de los estadios de Copa para también para los servicios públicos. Y bien, algunas estructuras públicas no conseguiron aprender nada con eso. Y creo que, infelizmente, el gobierno federal no ha aprendido muy poco. En Río hicimos, porque es un trabajo muy intenso, el alcalde es muy sensible a esto, y se fueron creados una serie de nuevos mecanismos de contacto directo con la población. Entonces, hay nuevos órgãos, hay un órgão que se llama LabRio, este órgão es como si fuera un crowdsource, es una fonte colaborativa donde las personas pueden enviar ideias y propuestas para la ciudad, y hay también estructuras donde la ciudad hace una serie de diferentes actividades, abriendo más espacio para diálogo y propuestas con la población. Pero esto, claro, tiene que avanzar mucho hasta hoy. Estas son estructuras que una democracia joven hasta hoy no tiene tan bien resolvida. A mí me parece que el tema de la tecnología y las redes sociales han creado un campo nuevo de provocación para las esferas públicas y los gobiernos. En la municipalidad de Río, nosotros hacemos un esfuerzo de crear estos nuevos puntos de contacto, y algunos han funcionado, otros no, para ser bien francos, pero hay siempre una busca para crear instancias más eficientes de diálogo y de participación de la población. Ok, seguimos. Felicitaciones por la exposición. Tenemos una inquietud. Acá en Lima tenemos Costa Verde, patrimonio y espacio público. Con proyección pública y con un gran potencial. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos para enfocar sus desafíos y sus oportunidades, como las que ustedes enfrentaron en su bahía? Yo creo que yo no puedo responder, contestar esto. Creo que estas preguntas tienen que hacer ustedes. Si me permiten, cuando yo estuve acá, me quedé muy impactado por la belleza de los acantilados, desde esta imagen de una ciudad erguida metros sobre el mar, y la belleza de este espacio. Lo sabemos sobre la historia de Lima, que no ha empezado allá, ha empezado en el río, y se ha bajado hasta el mar. Pero, si me permiten, a mí me parece que hay una belleza, y creo que los habitantes de Lima lo saben, lo reconocen. Entonces, yo no puedo. Yo no puedo decir cómo hacerlo. Tienen que hacerlo ustedes. Pero, de una mirada extranjera, de una mirada brasileña, la belleza de la paisaje es increíble. A mí me parece una fuerza, una fuerza sensible. No una fuerza del siglo XX. Estoy hablando de fuerza industrial, económica, consumidora. No, estoy hablando de una fuerza sensible, de una fuerza cultural. Y, es claro, una vez más, la estupenda gastronomía de ustedes es una fuerza cultural, y creo, tal vez se pueda convertir en fuerza urbana también. Pero estas preguntas tienen que hacer ustedes. A mí solamente me encanta vir acá y visitar ustedes. Con relación, quería volver a la pregunta de participación, haciendo un punto que esto hay hoy en Brasil, un debate intenso sobre la necesidad de las grandes municipalidades tener estructuras menores, como creo que ustedes tienen acá, como la municipalidad de San Isidro y otras municipalidades. Eso me parece muy rico, esa oportunidad de contacto directo de una municipalidad con la población. y hay hoy en Brasil un debate sobre eso. Si en verdad el problema no serían municipalidades, que tienen que manejar ciudades en escala metropolitana, a 100 estructuras más cercanas de la población. Creo que es un aprendizaje para todos. ¿Cómo se plantean en Río los espacios para bicicletas y ciclovías? Bien, las ciclovías son elementos que la ciudad ha hecho desde los 90. Estamos ahora trabajando para, hasta el término de este año, tener 450 kilómetros de ciclovía. Las ciclovías en Río tienen duplas características. Son ciclovías que están siempre muy cerca del paisaje. Y esto, si usted conversa con un cicloactivista, los cicloactivistas reclaman de la ciclovía en el paisaje. Pero la ciclovía en el paisaje tiene una función de hacer con que la ciclovía se pueda hacer amada por todos. Y hay también, claro, la ciclovía funcional. O sea, la ciclovía que de facto funciona con un modal, con un medio de modal. Entonces, hacemos eso hace mucho tiempo. Y es siempre un trabajo continuado. Y ahora tenemos también, como tienen otras ciudades, servicios de bike sharing, de estaciones de bicicletas compartidas. Creo que ustedes también tienen acá bicicletas compartidas. ¿Cómo es posible mejorar la calidad de vida de los sectores informales de la ciudad? Otra muy buena pregunta. Este es también un proceso de aprendizaje. A mí me parece que hoy en Río hay muchos trabajos para espacios informales. Pero claro que hasta hoy son asimétricos diante del trabajo de infraestructura que la ciudad ha hecho por el tema de las Olimpíadas. Son temas muy complicados que no tienen una respuesta única. Río ha tenido una gran práctica de urbanización de favelas en los 90, pero el tema de la seguridad no se fue manejado. Y hoy en Río tenemos un trabajo que hace solamente el foco en la seguridad. Y hay sucesos y hay problemas. A mí me parece que es necesario tener un abordaje más holístico mirando no solamente los espacios informales, pero también los espacios formales, donde están los territorios informales. De modo que se puedan ver cambios entre ellos. O sea, que se puedan mejorar las condiciones de habitabilidad y de vivienda en los espacios informales, pero también que los espacios formales cerca de los territorios informales se puedan convertir en oportunidades de vivienda para estas poblaciones. A mí me incomoda mucho cuando se habla sobre el tema de la informalidad también una mirada muy movilizante, una mirada muy congelante del tema. Que las personas están condenadas a vivir en los espacios informales. Creo que es importante mejorar, y es urgente, mejorar la calidad de vida de los espacios informales, pero creo que es importante reforzar políticas habitacionales de modo que las personas tengan oportunidades y opciones de vivienda donde se quieran vivir. O donde se pueden vivir. Entonces, el tema hasta hoy en Brasil está muy atrasado. Hay muchas inversiones del gobierno federal para vivienda, pero los resultados arquitetónicos y urbanísticos son muy malos. Y este es un tema hasta hoy que estamos mucho más aprendiendo, a mí me parece, con Colombia, con Medellín, en estas prácticas, de que hoy podemos tener alguna innovación. Este es un tema contundente para toda América Latina. Es interesante, recientemente el arquiteto chileno Alejandro Aravenas ha ganado el premio Pritzker, que viene a ser el Nobel de arquitectura y que tiene trabajo sobre el tema de vivienda. Pero tenemos que tener muchas más propuestas, y las propuestas a mí me parece, no pueden ser también solamente propuestas de burro de vivienda, son también propuestas de política de vivienda. Tres preguntas más para terminar. Has mencionado que envidia es el uso que se le da a algunos espacios públicos en Lima. ¿Puedes explicarnos un poco más por qué? Porque están muy bien conservados, a mí me parece, el verde está verde, las personas están caminando, las crianzas, los elementos constructivos están bien hechos. creo que ese es un punto que nosotros en Rio tenemos que mirar más, estudiar qué hacen las municipalidades para mantener calidad en esos espacios. En Rio es hoy un problema. Yo estoy trabajando mucho ahora en este tema de conservación de espacios públicos y de parques urbanos, porque no sabemos más hacerlo bien. Y a mí me parece que caminando, el espacio público está muy bien mantido y espero que ustedes también puedan tener esa percepción. Si no, por favor, me explique por qué. ¿Con qué estrategias financieras se ha logrado involucrar la inversión inmobiliaria para lograr esos puntos de encuentro entre el patrimonio y el sector inmobiliario? ¿Cómo la municipalidad consigue destinar dinero a edificios privados? Yo siempre digo que yo empecé mi trabajo como arquitecto y yo voy a terminar como abogado. Bien, para contestar se va a demorar mucho tiempo, pero yo hablo siempre con mis colegas arquitectos que hay un dibujo jurídico que es importante de hacernos nosotros. Hay que tirar un poco del poder de los abogados y ser un poco más creativo con aspectos legales, porque hay soluciones y hay que ser creativo también con las leyes. Entonces, lo hicimos con el tema para crear la posibilidad de convertir recursos públicos para inmóviles privados. Primero, todo el arcaboso jurídico de la ciudad menciona el paisaje como el punto de mayor interés. Entonces, la ley orgánica de la ciudad, el plan maestro de la ciudad está siempre diciendo en sus artigos primeros que la paisaje es el bien público más importante de Río. Entonces, yo empecé a contestar a los abogados de la municipalidad. Mira, si esto es tan importante, ¿por qué yo no puedo aportar recursos públicos para que se quede bien? Porque cuando un edificio se queda malo, se cae, tenemos que colocar recursos públicos. Entonces, ¿por qué no antecipar recursos públicos y con eso usufruir de nueva actividad económica, de más impuestos en los edificios, o sea, de usufruir de la vitalidad en los edificios? Porque el otro sistema, es solamente el sistema donde solamente la municipalidad aplica recursos, pero no hay retorno, no hay vitalidad, hay solamente muerte. bien, este fue el principio, pero llevó tres años, porque hay que ser un poco insistente, yo lo fui un poco, y porque tenemos ese arcaboso y tenemos mucha preservación en el río. Entonces, un inmóvil degradado, muerto, crea una serie de problemas para todos. El espacio público para los vecinos, para la economía local, entonces tenemos que tener una política para ellos. En paralelo, en el campo de la cultura, tenemos mucha política de fomento con recursos públicos. Entonces, el gobierno en Brasil destina recursos para el cinema, para el teatro, para las artes, lenguajes visuales, para la música, la danza, para todos los campos de la cultura, pero no para la restauración del patrimonio. Entonces, un grupo de teatro pega recursos públicos y hace una pieza y tiene suceso y el grupo ganha plata, y todo ha empezado con el recurso público. Pero cuando hablamos de recurso público para inmóviles, el raciocinio jurídico sería de que sería una transferencia de recurso público para la esfera privada. Entonces, ese fue el punto, el punto que no mostrar claramente es que esta inversión permanece una inversión en la esfera pública, no en privada. Bien, tiene detalles, legislaciones, y funcionó. Y hoy es una política en la ciudad. Ganamos el premio nacional para esta política, el premio nacional de patrimonio, por la innovación de la política. Y en el tema del puerto, creo que yo apunté, hay una, también es una explicación muy, muy longa, pero la ciudad crea más potencial constructivo en el puerto, pero este potencial tiene que ser adquirido por los inversores, y este recurso viene para la ciudad para hacer la infraestructura. Y nosotros fuimos allá y pedimos 3%. En verdad pedimos 5%, pero en la negociación conseguimos 3%. Pero hasta hoy son más de 110 millones de reais solamente para el patrimonio del puerto. Entonces, es una gran inversión, es la mayor inversión por metro cuadrado de patrimonio en el país. Estamos recuperando mucho. Yo solamente mostré el patrimonio edificado, pero tenemos detalles de apoyo al patrimonio material, a cultura, al samba y en el puerto. Y hoy en el puerto hay una sensación de, una vez más, de mucho cambio, pero de mucho resgate de valores culturales que había allá. Ok. Última pregunta. Se trabajó bajo un plan. Aquí en Lima se habla mucho de planificación. No sé, no entendí la pregunta. Sí, sí, claro. Mira, es muy difícil para los arquitectos asumir en los planeadores que no son deuses, porque estamos muy cerca de esto. Pero este es un punto. Entonces, si conseguimos trabajar con los abogados, con los economistas, conseguimos crear otros tipos de dibujos que son más sostenibles. Hoy no más, pero en principio en el programa del puerto había muchas críticas de arquitectos hasta hoy tiene que no tenía planeamiento. Tenía planeamiento, pero el planeamiento flexible que se pueda trabajar con los diferentes cambios que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, ¿de qué se vale de hacer planeamientos que están siempre rígidos y duros? Planeamientos que empiezan muertos y que no no conseguen manejar cuando no hay plata o cuando hay un problema. Y tenemos en el centro de la ciudad, yo mostré inúmeros planeamientos que nos quedaron listos. Entonces, a mí me parece que hay, los arquitectos y los planeadores tienen siempre que trabajar con equipes más multidisciplinares, estar siempre abiertos a oír y aprender con los abogados. Sí, se puede ocurrir esto con los abogados. Y también aprender esto con los economistas. Pero claro, sabiendo que tenemos siempre la razón. Un fuerte aplauso a Washington que nos ha acompañado hoy. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Es un compromiso con la ciudad. Gracias. 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 Gracias.